El material incautado está compuesto por una pistola calibre 9 milímetro con dos proveedores, dos revólveres calibre 32, dos revólveres calibre 38, tres escopetas calibre 16 y más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres. De acuerdo con las autoridades, el material tendría como decino una de las dos bandas que delinquen en el puerto de Buenaventura, ya sea la empresa o la local. Con esta operación desarrollada en la vía que comunica Buenaventura con el resto del país, se está evitando que se cometan nuevos delitos en el distrito de Buenaventura, donde las autoridades vienen adelantando diferentes operativos para reducir la cifra de homicidios y de acciones criminales. En el operativo adelantado por la policía de carretera a la altura del municipio de Dagua, fueron detenidos dos hombres de 28 y 38 años de edad, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones.